El presidente Yanine Áñez lo ha nombrado Embajador de Ciencia y Tecnología. Tiene una misión especial, conectarnos con el mundo de la ciencia y la tecnología, aprovechando sus conocimientos y sus contactos. Lo quiero saludar a Mohamed. ¿Cómo está Mohamed? Buenas noches. Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias y muy buenas noches a todo el país. Te tengo que decir cómo está Embajador. No, ya he pedido que no me digan Embajador con Mohamed Norman. Bueno, Mohamed. Bueno, es importante, ¿no?, este nombramiento porque sí tenés muchos vínculos científicos en el exterior. Mira, he tenido la suerte que en el mundo de la ciencia me ha ido muy bien y he tenido las conexiones correctas que me han permitido avanzar en mi carrera y que lo he podido traer también a Bolivia. Bueno, en cierto sentido, digo mucho del trabajo que yo he hecho, lo he hecho durante 5 o 6 años ya, trayendo investigadores de otras partes a Bolivia y mandando estudiantes, más de 300 estudiantes de Bolivia, con becas a distintos países a estudiar temas relacionados a ciencia y tecnología. ¿Y cómo se consigue el financiamiento para eso, Mohamed? Bueno, charlando bastante, charlando bastante. Hay distintas maneras, ¿no? Tenemos desde programas gubernamentales, tanto en países extranjeros, de apoyo a Bolivia en este caso, tenemos también programas a nivel gubernamental acá, tenemos auspicios de empresas bolivianas, de empresas extranjeras, tenemos dinero que se utiliza a través de organizaciones multinacionales como ser Naciones Unidas o otras, ¿no? Qué bueno. Ahora, ¿en qué va a consistir esa misión de Mohamed Mostajo y cómo la va a desarrollar y desde dónde? Así es, bueno, mi base va a seguir siendo San Francisco, mi afiliación principal va a ser con Naciones Unidas, con Currente, con Silicon Valley, y entonces voy a estar viajando bastante entre San Francisco, Nueva York y Ginebra. Y mi meta es abrir Bolivia al mundo, abrir Bolivia a que queremos trabajar con otros países en el desarrollo de propiedad intelectual, queremos convertirnos en generador de ideas y, bueno, invitar a todo el mundo a ser parte de Bolivia y también importar conocimiento boliviano. Bien, Marta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a sentir Bolivia los beneficios de tu misión, Mohamed? Bueno, mira, estamos trabajando en distintos áreas, estoy trabajando muy de cerca con Cancillería, estoy trabajando muy de cerca con algunos ministerios específicos y también muy de cerca con AGETIC. Entonces, vamos a trabajar a nivel políticas públicas primero, vamos también a trabajar a nivel eventos, por ejemplo, traer gente de Silicon Valley a Bolivia a enseñar de manera gratuita, por ejemplo. Tenemos un evento hoy planificado para el Día Mundial del Emprendedor el 16 de abril, que esperamos vaya a ser de impacto nacional, que se va a desarrollar de hecho en Santa Cruz. Tenemos otros planes de intercambio, tanto de emprendedores jóvenes y profesionales jóvenes fuera de Bolivia. Entonces, hay muchos planes, hay poco tiempo. Entonces, estoy ahora en este momento prácticamente llamando a todas las personas que conozco a pedir que nos den una mano en crear este programa y este proyecto de país. ¿Cómo es que llegas a conocer a la presidenta? ¿Y cómo es que ella decide entregarte esta responsabilidad tan grande y que tiene mucho que ver con el futuro? Bueno, con Janine, con la presidenta Añez, nos conocemos ya de muchos años. Cuando ella fue senadora, ella nominó a Mohamed y a Clubes de Ciencia a Bolivia, la organización que yo dirijo, como para la medalla Franz Tamayo en 2015. Entonces, ahí comencé una relación muy estrecha con ella, de nuevo, cuando ella era todavía senadora. Cuando se convirtió en presidenta, tuve una serie de reuniones con ella y con funcionarios también de otras organizaciones internacionales, donde se mencionó la idea de decir, ok, mira, este tipo de trabajo lo hago, siempre lo he hecho a nombre de Mohamed y sería interesante que también, porque no... Bueno, nació de ella, ¿por qué no lo haces a nombre de Bolivia? ¿Por qué no te damos la potestad de decidir y tomar este tipo de decisiones a nombre de país? Y para mí fue una... Me cogió de sorpresa, pero fue un sueño hecho realidad. Entonces, lo acepté inmediatamente y lo hemos ido trabajando un poco en la definición de lo que iba a ser el trabajo por el último mes, mes y medio, hasta que lo definimos exactamente hoy. Ahora, ¿ves que ella tiene un compromiso con la ciencia, con la tecnología, con los jóvenes? ¿Qué has percibido en ella, por favor? Bueno, la presidenta Áñez creo que ha hecho bastante a nivel de políticas públicas y a nivel de impulso a la ciencia y tecnología en el país. Tenemos, por ejemplo, una de sus primeras apariciones públicas fue en Cochabamba, justamente, en lo... ¿Algo de la noche, don Corto, ¿me escuchan? Sí, sí, continúa, por favor. Yo creo que específicamente, perdón, perdí el agua, que... Bueno, la aparición con los autos eléctricos hecha en Bolivia. Otra de sus apariciones... Una de las primeras apariciones públicas de este año, enero, fue en Santa Cruz, cuando vino a la clasura de los clubes de ciencia. Tuvo reuniones con Juventud Empresa, impulsando a los jóvenes emprendedores. Se han hecho bastantes compromisos también en acelerar el desarrollo de crear startups, de crear empresas para los jóvenes, que podamos desarrollarlas en un periodo corto. Entonces, creo que el compromiso del gobierno de la presidenta está ahí, está con los jóvenes, está con los millennials. Muy bien. Siempre es bueno esto, ¿no? Porque también siempre has tenido los méritos que tenés, que has ido construyendo. Pero si alguien no te reconoce y no te da la palestra para desarrollar, tampoco podés mostrar todo el potencial. Así es. Estoy muy agradecido a la presidenta Áñez, también a la canciller Karen Longarix, por haber confiado en mí. De nuevo, la idea fue fenomenal. Creo que es una muy buena oportunidad. Es una oportunidad también de decir, ante entidades internacionales, no ante Naciones Unidas, por ejemplo, el próximo mes tengo que estar en Ginebra, en el foro de ciencia y tecnología para el desarrollo, donde van a estar todos los embajadores científicos del mundo. Y ahí tenemos que decir, aquí estamos nosotros también. Queremos trabajar, estamos dispuestos a trabajar. Estoy reuniéndome, por ejemplo, en dos semanas con el ministro de ciencia, tecnología y educación superior de Tailandia para reactivar unos proyectos que empezamos juntos en el 2018, que envolvía y que de hecho catedráticos bolivianos fueron a Tailandia a entrenarse. Y siempre se habló de la posibilidad, por ejemplo, de crear programas de titulación doble con Tailandia. Tailandia, vale aclarar, a mí me parece un país muy interesante porque pasó de ser un país que recibía mucha ayuda internacional a convertirse en un país que dona ayuda internacional. Y esto fue mucho, tiene que ver, un gran porcentaje de ese cambio fue debido a políticas públicas alrededor de impuestos y alrededor de solventar la educación científica y tecnológica. Entonces, y ahora Tailandia es una de las potencias de biotecnología a nivel mundial. Claro, excelente Mohamed. Te deseo mucha suerte, sos joven. ¿Cuántos años tenés ahora, Mohamed? Tengo 31. 31, claro, el embajador de 31 años. Doctor, ¿de qué universidad, doctor? Yo hice mi doctorado en la Universidad de Harvard en células madres y biología regenerativa y en neurociencias para ser más exactos. Y ahora estoy haciendo mi postdoctorado en la Universidad de California de San Francisco. Trabajo como investigador a tiempo completo. Y bueno, ahora embajador de ciencia y tecnología. Aunque vale aclarar. Seguís obsesionado, Mohamed. No sé si la palabra obsesión está bien, pero con demostrar que las neuronas pueden regenerarse. Bueno, sabemos que hay una parte del cerebro donde se crean nuevas neuronas a través de la vida. Mi trabajo nunca fue enfocado en regenerar el cerebro, sino fue en cambiar la identidad de las neuronas, cambiar las conexiones de las neuronas que ya existían. Y esto iba básicamente en contra de un dogma que en 2011-2012 todavía se nos enseñaba en la escuela y en la universidad como neurociencia. Entonces, mis primeras publicaciones fueron específicamente a atacar ese dogma y decir, mira, quizás no sea un dogma escrito en piedra y aquí hay algunas excepciones, ¿no? Y ahora me dedico más a intentar modelar el cerebro humano y crear un cerebro fuera del cuerpo. Eso es lo que me dedico a hacer. Bueno, intentas modelar el cerebro humano. Quisiera que le contes a la gente, por favor, ¿cómo es que trabajas con cerebros de manera cotidiana? ¿Cómo lo haces? Bueno, lo que nosotros hacemos, trabajo que se ha hecho en la Universidad de California y en otras universidades, pero fue despierto ahí. Tomamos células de la piel, las reprogramamos en células madres y estas son células muy equivalentes a las primeras células de nuestro cuerpo. Es decir, pueden crear todos los órganos de nuestro cuerpo. Y lo que hemos hecho en los últimos años es aprender cuáles son señales que estas células ven para crear un cerebro. Normalmente es un cerebro normal. Y ahora las estamos forzando a ver esas señales en el laboratorio. Y con lo que nosotros terminamos son con pedazos, son mini cerebros. No digo son cerebros completos, no tienen las 86 billones de neuronas o 86 mil millones de neuronas para aclarar que existen un cerebro normal. Pero son cerebroitos de 3, 4, 5 milímetros que aprenden, que ven, porque desarrollan retinas y que los podemos entrenar. Bueno, ¿y cómo es los cerebros que son artificiales? No son artificiales, son completamente naturales porque son hechos a partir de las células. Por ejemplo, tengo más de 500 cerebroides hechos de mis propias células. Pero es como los tengo de mis propias células, tengo de personas que están enfermas con distintas enfermedades neurológicas, de pacientes, personas que están sanas. Mojame, ¿tenés videos, tenés fotos de estas cosas que estás hablando ahora? Déjame ver, tengo alguna foto. No, 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 ahorita. Pero muero por hacerte una entrevista donde le conté esto a la gente y le mostré, por favor, o sea, trabajar con cerebro, o sea, crearlo, hacer que vean, que aprendan. ¿Podemos organizar una entrevista quizá para mañana donde nos das tus materiales, tus fotos, tus videos y le conté a la gente para que la gente valore también que tenemos un científico trabajando el cerebro humano? Mira, tengo las imágenes. Hay algunas que puedo mostrar, otras que no puedo mostrar por temas de confidencialidad porque no están publicadas. Pero tengo bastantes que sí puedo mostrar. De hecho, estoy subiendo un video a YouTube mostrándolas. Pero sí, con gusto. Mañana voy a estar en vuelo en la noche, pero para la próxima semana con gusto. Bueno, la próxima semana me va a encantar que la gente vea, ¿no? Creo que tenés mucho valor, Mohamed, que sos muy valioso y que sos realmente un caso excepcional en el país. Me encanta que tengas un caro como te ha dado la presidenta Yanine. Y no tengo lo más mínima duda que harás un gran trabajo. Te felicito. Muchísimas gracias, Jimena. Y como siempre, vos y tu programa siempre ha aprendido y alentándome a hacer un buen trabajo. Muchas gracias. Y ojalá que aparezcan más Mohamed Mostajos, ¿no? Y estás trabajando para eso, con los clubes de ciencias. Así es. Como clubes de ciencias nosotros hemos entrenado a más de 1.200 estudiantes bolivianos de los nueve departamentos. Y también, de hecho, bastantes bolivianos que han venido de los países donde viven ellos ahora, es decir, España, Estados Unidos, Brasil, y vuelven a Bolivia justamente a los clubes de ciencias a entrenarse y a aprender. Es algo que lo veo bastante interesante. Ya lo saben, la próxima semana Mohamed nos muestra algunas fotos, algunos videos. Él trabaja con cerebroides ya más, ¿no es? Cerebroides, porque no son cerebros, no son perfectos. Pero ya están llegando a hacer eso. Bien, muy bien. Después de la pausa vamos a hablar nosotros de otros temas. Gracias, Mohamed. Buenas noches. Gracias a ti. Bueno, y vamos a hablar después de la pausa de José María Leyes. Hoy la justicia le dio la noticia que estaba esperando él. Milagro de Dios. Después de casi dos años.